El racionalismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo XVII. Esta corriente nos dice que la base de todo conocimiento es la razón, que la única manera de llegar al conocimiento es por el razonamiento de las experiencias vividas y está en contra de los sentidos, ya que dice que estos pueden engañarnos. También defiende las ciencias exactas como las matemáticas. Esta corriente nos dice que poseemos contenidos innatos, contenidos con los que nacemos pero tenemos que recordarlos con el tiempo, así como si tuviéramos un chip con conocimientos en nuestra cabeza pero se activara después de un tiempo y ya contáramos con estos conocimientos. Autores del racionalismo El filósofo francés René Descartes es considerado el padre del racionalismo. Para este filósofo la razón era la manera de acceder a verdades universales de las cuales se desprendían todos los demás conocimientos de la ciencia. Medio siglo posterior a Descartes, el alemán Leibniz, llevó esta corriente a su máxima expresión. Él afirmaba que nada sucede gratuitamente, es decir, que a todo fenómeno le corresponde una explicación, una razón de ser que se presente admisible a la razón. El empirismo es una rama de conocimiento de la epistemología que se basa en cómo en realidad conocemos al mundo. Esta rama dice que conocemos al mundo a través de las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas. El empirismo surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Los máximos representantes de esta rama son John Locke, quien fue el fundador de la misma y quien proponía que somos un papel en blanco cuando nacemos y que a través del paso del tiempo adquirimos confinamiento por las experiencias que vamos viviendo. Otro de sus máximos exponentes es David Hume, quien separó lo que proponía John Locke en ideas y en impresiones. Según Hume, las ideas se basaban en memorias y fantasías, y las impresiones se basaban en sensaciones que son nuestros cinco sentidos. ¡Suscríbete al canal! Otro personaje importante del empirismo es el francés Condeillac, quien propone que solo hay una fuente para el conocimiento, y esa es la sensación. En el mito, Platón relata la existencia de unos hombres cautivos desde su nacimiento en el interior de una oscura caverna. La luz que ilumina su entorno proviene de un fuego encendido detrás de ellos, el cual permite proyectar sombras emitidas por sus captores. Siendo estas sombras y sus sentidos lo único que pueden utilizar para una noción de lo que es su entorno. Los cautivos con las cabezas inmóviles no han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego al fondo de la caverna, y llegan a creer que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales y la misma realidad. La idea principal de la alegoría de la caverna es que el hombre pertenece al mundo sensible, porque vive fuera de la verdad, y se considera que el alma, al estar en el cuerpo, es una especie de cárcel, ya que el hombre vive en un mundo de ideas y cosas basadas en los sentidos. Es por esto que nosotros proponemos que esta alegoría sea resuelta con la teoría del racionalismo, debido a que, si utilizamos nuestro razonamiento para conocer lo que nos rodea, y tal como dijo René Descartes, primero pensamos que no existimos, podemos tener una noción más completa y única de lo que es nuestro entorno, y así conocer la verdad.